Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, One for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo trayendo de vuelta un nuevo capítulo de este fanfic. Espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Naruto usuario de Chitón. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, FX, Robalino, quien es el autor de este. Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 18. El tesoro de Yuki no Kumi. Un grito recorrió los oscuros pasillos de la fortaleza subterránea por unos cuantos segundos antes de que todo volviera a la calma, nadie se acercaba a esa sección, ya sea por los horrendos gritos de agonía que solían provenir de allí o porque no quería convertirse en quienes gritarían de esa manera. Por lo tanto, toda esa sección por lo general estaba desprovista de cualquier movimiento, excepto el de las llamas de las antorchas que iluminaban los pasillos. Un nuevo grito recorrió los pasillos haciéndose aún más fuerte carajo. Gritó una de las dos personas presentes. Por lo general eran las únicas dos personas que iban allí, a menos por supuesto que también se contará a las personas que eran llevadas para usarlos como experimentos o los presos que no estaban siendo y de utilidad. Se escucharon varios cristales rompiéndose y nuevos gritos de blasfemias. Lord Orochimaru murmuró una voz tranquila y suave no es bueno para su salud. Se escuchó un gruñido y el moreno y pálido hombre se sentó en su lugar haciendo muecas de dolor, con cada día que pasaba desde la fallida invasión a Konoha, su brazo se empeoraban, ya no tenía dedos, el veneno corroía lenta pero efectivamente, piel, carne, huesos, sangre incluso. En un comienzo solo era desde sus manos hasta sus codos, ahora dolía todo el brazo, hasta los hombros. La corrosión estaba avanzando, y no podía detenerlo, habían intentado de todo, no había manera de resolver el problema, por lo menos no con ninjutsu médico normal, no importaba la tecnología médica que hubiera, no había manera de detener el maldito jutsu de esa perra Uzumaki. Necesitaba una solución, una solución que me permitiera apoderarme del cuerpo de Sasuke-kun lo más rápido posible, murmuró el hombre ignorando a Kabuto. No hay manera, ese veneno, no hay nada similar, incluso las invocaciones de serpientes no pueden tocarlo, no lo habían intentado, la serpiente había muerto agónicamente después de un minuto, y se suponían que ellas tenían una tolerancia al veneno increíblemente grande. Orochima rubió al peli blanco con molestia y bufó, no hay más remedio, necesito cambiar de cuerpo ya. ¿Y Sasuke-kun? Lo pensó por un momento y sonrió, no hay necesidad de demorarnos más en traerlo, tal vez no pueda usar su cuero en este momento, pero podemos prepararlo para cuando sea un momento más propicio. Con Lady Tsunade en el poder y con los cambios que ha estado haciendo no creo que sea sencillo atraparlo dijo Kabuto. Orochimaru asintió, sus espías en Konoha le informaron de todo lo que estaba haciendo su ex compañera, tenía que reconocer que Tsunade estaba haciendo un mejor trabajo reforzando su aldea, algo que su sensei no se atrevió a hacer en su momento. Incluso recibir información estaba siendo más complicado, aunque recibía algo de ayuda de ese desgraciado de Danfm. Aún así, no podía confiar completamente en lo que ese viejo le decía, podían tener una asociación, pero claramente los dos tenían ambiciones, y él conocía muy bien el deseo del halcón de guerra, quería ser OKG, eso ya lo ponía como un enemigo más a pesar de su ayuda mutua en muchos momentos. También tenemos que buscar a Tayuya gruñó recordando a la única mujer del quinteto que había logrado sobrevivir a su marca y todo vuelve a esa pelirroja desgraciada. Kabuto asintió, no podía creer que alguien como Tayuya, o uno solo del quinteto del sonido, haya quedado inconsciente con un solo golpe. Él sabía muy bien lo que podían hacer esos cinco gracias a la marca de maldición, eran muy resistentes y fuertes incluso sin usar la marca, claro que sabía que Shino Uzumaki estaba al nivel KG, pero ver en verdad la diferencia era algo sorprendente. Aunque no sabemos dónde la tienen dijo Kabuto. Lo más seguro que está en Teiji, de seguro intentando sacarle toda la información que puedan. Kabuto frunció el ceño ante la tranquilidad de Orochimaru ante esa idea y no está preocupado por eso. La sonrisa de Orochimaru se extendió un poco antes de volver a sentir dolor en sus brazos aunque un Yamanaka intentara entrar en su mente, la marca de maldición evitaría que le sacaran información y lo más probable es que ese mismo Yamanaka muriera. Se había asegurado que su marca evitara ese tipo de cosas, de manera muy dolorosa para quien lo intentara. Por supuesto alguien con una habilidad en sellos lo suficientemente alta podría deshacer su marca, pero no había nadie en esa aldea del demonio que pudiera hacerlo, dudaba que Namikaze pudiera hacerlo y era el mejor maestro de sellos de Konoha, o eso suponía. Se movió un poco en su asiento y gruñó por el dolor de todas maneras, necesitamos entrar a Konoha, pide información a nuestros espías, por donde podemos infiltrarnos, dudo mucho que podamos usar los pasajes de Danzmu una vez más. El halcón tendrá todos los caminos resguardados estuvo de acuerdo, y habiéndole escondido que atracarían su aldea, dudaba que estuviera contento con ellos, lo más seguro es que los mataría si tuviera la posibilidad, o los entregaría a Konoha, especialmente si pudiera mejorar su posición. Por eso necesitamos cualquier información que podamos obtener para infiltrar a nuestros hombres, dijo Orochimaru, si podemos conseguir información sobre Sasuke Kun y Dayu ya sería excelente. Kabuto asintió muy bien, prepararé todo. Y asegúrate de tener un cuerpo para mi reemplazo listo, el peli blanco asintió y se marchó del laboratorio. Mientras tanto Orochimaru se acercó a la mesa donde todos los experimentos que había hecho para curar sus brazos habían fallado, incluso usando las propiedades regenerativas de Jugo. Sea lo que sea que la perra había usado contra él, parecía estar vivo, o algo similar, literalmente mutaba para poder seguir comiendo, como si evolucionara al verse en peligro y se adaptaba, por lo menos esa era la impresión que le daba, y ahora era lo suficientemente fuerte para comenzar a avanzar. Podía detenerlo por un par de días, incluso logró hacerlo retroceder una vez, pero siempre encontraba la manera de avanzar una vez más. Si no encontraba la cura y pronto, la única manera de librarse de este tormento era cambiar una vez más de cuerpo, uno que no estuviera corrompido por este maldito ácido. No quería hacerlo, si cambiaba de cuerpo en este momento perdería la posibilidad de hacerlo con el cuerpo de Sasuke-kun de una buena vez. Tendría que esperar tres años para poder hacerlo con el cuerpo de Sasuke-kun, pero incluso eso no era tan malo como el retraso en la próxima etapa del plan, una vez tenga el Sharingan solo faltaría el cuerpo de Naruto-kun. El cuerpo de un Uzumaki ahora de sangre completa, obtener las líneas de sangre que poseía Naruto-kun, no habría quien lo pare, sería invencible. Con este problema no solo retrasaba el obtener el Sharingan por tres años, también retrasaba el obtener ese poder por seis, y cualquier cosa podría llegar a pasar en seis años, Naruto-kun podría morir o podría hacerse lo suficientemente poderoso para causarle problemas. En el caso del primer caso, sería bastante difícil, no solo Naruto era poderoso ahora, pero tenía al Kikui dentro de él. Si le sumaba la capacidad regenerativa de los Uzumaki y aumentaba la capacidad regenerativa del chakra del Kikui, también dudaba que el demonio zorro dejara que lo mataran tan fácilmente, eso hacía casi imposible la primera opción. Era la segunda a la que le preocupaba, ese Kikui Genkai que le permitía usar la sangre era demasiado poderosa. Si ya era un peligro ahora cuando era un gen en al que no habían entrenado correctamente, no quería saber qué tan peligroso podía volverse si le daba tiempo, por eso este era justamente el momento para obtener ese cuerpo también. Lastimosamente eso era casi imposible, no cuando estaba en esas condiciones y ese idiota de Hiraiya lo cuidaba. De todos modos, no puedo meterme en problemas con Akatsuki en este momento se dijo él mismo, dio media vuelta dejando el laboratorio atrás y caminó hacia su habitación, necesitaba descansar ese maldito veneno lo agotaba, no me conviene enfrentarme a ellos en estas condiciones. Su relación con Akatsuki no era la mejor ahora, después de haber intentado y fallado en conseguir el Sharingan de Itachi. Pain no era alguien para dejar que alguien lo traicione, él estaba allí cuando recién estaba formándose la organización que ahora era una de las más peligrosas, si no es que la más peligrosa. Tuvieron algunas traiciones en esos tiempos, pero la más importante fue la de uno de los principales ninjas. Ni siquiera recordaba cómo se llamaba el pobre diablo, solo recordaba su fuerte voz y arrogante ser, era más un mercenario que un ninja. Ni a Pain ni a esa mujer les gustó la traición, lo encontraron rápido y lo terminaron aún más rápido, eso fue lo que demostró en la organización el poder del líder. Por supuesto él era mucho más poderoso que ese idiota, pero no dudaba en que Akatsuki quería terminar con él a cualquier costo. Lo único bueno es que Pain no quería llamar tan pronto la atención de las grandes aldeas, así que no podía arriesgarse a enfrentarse a él sin ninguna consecuencia, eso me da margen de maniobra, pero dudo que no actúen si hago algo con Naruto-kun. Tendría que atraparlo de una manera masitapada, quizá podría engañarlos pensando que fue Danzm, después de todo Pain ya tenía cuentas pendientes con ese hombre. Si podía enmascarar al halcón como el que raptó a Naruto-kun no solo podría a dos de sus rivales en problemas, sino que estaría aún más libre para realizar sus planes, ninguno de los dos pondría muchos recursos para acabar con él. Sí, ese podría ser un buen plan murmuró riéndose. Tsunade suspiró mientras terminaba de firmar algunos de los papeles que Shizune le había mandado esa misma mañana, aunque su pensamiento estaba justamente en lo que les había dicho a Hiraiya y Naruto cuando los encontró en Tanzakugai. No es que siguiera pensando que el trabajo o la aldea tenían la culpa de la muerte de su familia. Pero su pensamiento de que era el peor trabajo del mundo, ese estaba aún más arraigado que antes, efectivamente Seokage era la mierda convertida en empleo, y lo que es peor, tenía que soportar a los consejos. Por suerte poco a poco comenzaban a entender que la que mandaba era ella, ellos podían darle consejos, pero quien decidía que sucedía y que no era ella. Eso no evitó que los idiotas intentaran seguir presionando, pero ella no era suave como su sensei, ella no era una princesita mimada por ser una Senju, ella era una de los legendarios Sanin, ella había sobrevivido a uno de los peores ninjas para ganarse ese título. Y aunque Naruto tenía razón, el único que pareció honrar ese título en algo era Hiraiya, pero estaba decidida a cambiar eso. Por supuesto que ahora ser un Sanin era un rango ninja, se había encargado de eso, militarmente hablando, los Sanin ahora estaba solo un peldaño por debajo del OKG, y podía liderar la aldea tal como ella de ser necesario, por supuesto por el momento el único Sanin que había era Hiraiya, pero ahora que el título existía como rango ninja, estaba segura que sus fuerzas mejorarían para aplicar. Ya estaba planeando el examen que se tendría que tener para obtener el rango, y si creían que convertirse en Anbu era difícil estaban por quedar boquiabiertos por este. Dudaba que con todas sus ideas obtendrían mucho Sanin, lo cual era perfecto para su planes, pero para obtener ese rango no solo se necesitaba poder, sino también tener un buen perfil psicológico, no querían un nuevo Orochimaru. Miró por la ventana y sonrió, la reconstrucción de la aldea iba excelente, el nuevo hospital ya podía verse, aunque estaba por terminarse. Y parecía que su implementación de clases médicas estaba dando frutos, especialmente dentro de la academia ninja, aun si no se les enseñaba nada demasiado complicado estaba seguro que daría frutos. El trato con Sunaya estaba terminado, Temari tenía que regresar a Konoha para cuando Naruto regresara de su actual misión y parecía que tendrían un poco de paz por el momento, aunque no dudaba que los problemas llegarían. Esa era la vida ninja después de todo. Shizune entró en ese momento cargando más papeles. Shizune se quejó. Sunade poniendo su frente en el escritorio recién termine con la última pila de papeles. Muy bien Lady Sunade felicitó a la morena ajena a la queja de su maestra. O ignorándola ahora necesita terminar con esta murmuró dejando los papeles en el escritorio y llegaron los primeros informes sobre Rinduara. Eso llamó su atención, tomando rápidamente el informe que Shizune le estaba dando. Vaya, la chica es buena. Había pasado las primeras pruebas bastante fácil, junto con Sakura eran posiblemente las nuevas eminencias en el mundo de la medicina, ambas chicas serían una dupla increíble, y con Shizune como su líder, prácticamente tenían un equipo genin de médicos, esperaba poder conseguir más. ¿Y cómo va el trabajo de Kusina? La pelirroja Uzumaki solo había recibido una misión desde que había sido reintegrada como Junin, terminar esos sellos médicos que se inventó Naruto. Hasta ahora Mikoto parecía estar haciéndolo muy bien, como si nunca hubiera salido del servicio activo. Y por supuesto el complejo Uzumaki que estaba construyendo Tazuna iba a ser una maravilla por sí solo, el que Naruto sea el héroe de Nami no Kuni, hizo que el viejo pusiera mucho empeño en construir el hogar perfecto para el ahora pelirrojo. Las primeras pruebas ya se hicieron y parece que todo está bien respondió Shizune con una sonrisa ya se le pagó a Kusina, y se pusieron algunos sellos en las habitaciones y camas del hospital. Supongo que esos son los que fomentan la curación, convirtiendo el chakra natural en chakra médico dijo Tsunade, la morena asintió y ¿cómo van los que nos ayudarían con la operación de Lee? Las pruebas han dado buenos resultados, aunque ninguno de los animales de prueba tenía lesiones serias. Supongo que tendremos que arriesgarnos suspiró la rubia, Gai aparecía todos los días para averiguar cómo iban los preparativos para la operación de Lee, y sinceramente estuvo a punto de matar al hombre varias veces aunque tenemos que hablarlo con el primero. Shizune asintió, aunque estaba algo incomoda con la idea de probar algo nuevo en un paciente delicado busca a Kusina y encuéntrame en el hospital, ella sabe mejor cómo actúan los sellos así que será una mejor opción para responder sus preguntas. Muy bien respondió la morena con una inclinación y caminó rápidamente hacia la salida para poder buscar a la pelirroja, que lo más probable estuviera molestando a alguna de las amigas de Naruto, era tan bromista como Naruto, quizá estaba en sus genes. Por lo menos parecía que el grupo estaba un poco mejor después de que explicara el Kra, por supuesto aún estaban molestas y se había enterado que Anko había causado problemas, pero las cosas mejoraban. El único problema que parecía tener las chicas, es que algunas de ellas no estaban tan seguras de poder o querer estar con Naruto más que como amantes. Kurenai, Sakura y Krao parecían ser las más impactadas, las más en contra de la idea, la menor principalmente porque ella no venía de una familia ninja, ni siquiera sus padres sabían sobre el Kra, así que debió ser toda una sorpresa para la pelirroja. Ella al parecer quería tener a Naruto para ella sola, lastimosamente esa opción se había perdido hace mucho, dudaba incluso que si Naruto siguiera siendo rubio la pelirroja hubiera dejado de soñar tontamente con el Uchiha y por lo tanto no hubiera estado con Naruto de todos modos. Aunque quien sabía, la chica tenía una buena cabeza, quizá hubiera abierto los ojos, aunque ella sabía los peligros del fanatismo y la obsesión. Algo que los consejos parecían haber fomentado dándole privilegios a Sasuke solamente porque pertenecía al clan Uchiha, era como si hubieran programado a las niñas de la academia para pensar que Sasuke era una especie de dios. Eso más la influencia de su madre, Sakura no tendría ninguna opción en el asunto, hubiera seguido a Uchiha como fiel borreguito por siempre. Mientras tanto Tsunade revisó los papeles con la información de los nuevos sellos y con una sonrisa se levantó y se dirigió rápidamente al hospital aún leyendo todo con atención. Entró en el hospital completamente arreglado, expandido y mejorado y se dirigió a la habitación de Lee. Escuchó con atención como algunos de los médicos conversaban sobre la mejora rápida de los pacientes y sonrió, con los nuevos sellos los pacientes que no tenían grandes o problemáticas heridas literalmente salían pronto. Los sellos convertían el chakra natural en una habitación en chakra curativo así que literalmente estaban dándose una ducha médica, por supuesto eso no podía corregir directamente algunos problemas, pero unos pocos minutos en una habitación y estaban curado de una molesta gripe, por ejemplo. Eran algo caros y el absorber constantemente chakra haría que los sellos se dañaran rápidamente, pero valían la pena, además podían apagarlos y el sello duraba mucho más, también era necesario hacerlo porque no quería que una herida se cerrara sin haberla tratado y curado como era debido, de otro modo sacar un pedazo de metralla o una herida sellada como una infección interna sería un problema mayor. Llegó a la habitación de Lee y lo encontró acostado y conversando con Tenten la compañera del chico Buenos días Lady Tsunade. Gritó la castaña con el rostro rojo, parecía que estaba a punto de hiperventilar. Se había enterado de que era un modelo a seguir para la chica, aunque no tuviera afinidad por la medicina. Así que no le sorprendía su comportamiento Buenos días Tenten, Lee saludó amablemente Siéntate, ¿no necesitas estar de pie? La castaña cumplió aún más roja y algo avergonzada entonces y díjole algo indeciso, no quería hacerse esperanzas si le decían que efectivamente no podían realizarle la operación. Tsunade sonrió y se acercó al pie de la cama Aquí tengo los informes de los sellos de Naruto Comenzó y esperando hacer un poco de tiempo hasta que Shizune y Kusina llegarán para explicar mejor la aplicación de los sellos Todas las pruebas han ido mejor de lo esperado Levantó la mano para evitar que Lee gritara de emoción El único problema es que solo se los ha probado con animales que no tienen el mismo tipo de heridas que tú ¿Eso es un problema? Preguntó Tenten tan interesada como su compañero Lee podría ser molesto y bullicioso, pero era su amigo Por lo general vamos avanzando en las pruebas de a poco Heridas cada vez peores y más riesgosas Y asimismo vamos cambiando de animales Comenzamos con animales pequeños Luego medianos y así sucesivamente hasta que estemos seguros de que podemos aplicarlos en humanos con poco riesgo Pero contigo no tenemos tiempo Tendremos que usar solo las primeras pruebas como base y podría llegar a ser riesgoso Y ya lo era dijo Lee con seriedad e interrumpiendo a Tsunade Usted ni siquiera estaba segura de que podría hacerme la operación Cree que ahora hay mayor probabilidad La rubia vio a los ojos del chico y sabía que no serviría de nada el mentir Si, creo que, con estos sellos, tan poco probados como están, podríamos curarte sin problemas Entonces hagamoslo dijo el moreno con decisión Tsunade suspiró una vez más y asintió sonriendo bien Lo haremos, Shizune y Kushi En ese momento se abrió la puerta y por ella entraron justamente las dos mujeres junto con Gai Que parecía emocionado y feliz incluso sin saber de la decisión de su alumno O quizás si lo sabía, parecían lo suficientemente cercanos y similares para que Gai pudiera predecir los movimientos de Lee Lee parece que han terminado con los sellos Gritó el hombre bullicioso estarás entrenando en cualquier momento y Tsunade lo cortó con un golpe en la cabeza Lo que enterró al junín en el suelo Para asombro de Tenten, sabía que Tsunade era fuerte por las historias Pero verlo de primera mano era diferente Aún con los sellos existe riesgo Mencionó la rubia no cantemos victoria Aún Tenten asintió de acuerdo mientras Lee la miraba con los ojos abiertos y algo de miedo Mientras Gai intentaba sacar la cabeza del suelo Shizune negaba con la cabeza y Kusina se reía suavemente Ahora, Kusina está aquí para explicar cómo sirven los sellos que utilizaremos contigo en la operación La pelirroja dio un par de pasos adelante Tenten miró a la hermosa mujer preguntando qué parentesco tenía con Naruto Porque se parecían mucho y sabía que tenían el mismo apellido Mientras Lee volvió a ponerse serio para poder escuchar lo que tenía que decirle Bueno, los sellos no son muy complicados Tsunade viro los ojos Solo un Uzumaki diría eso del arte ninja más complicado del mundo Según lo que Shizune me explicó Para tu operación necesitaríamos dos sellos en específico El primero se aplica en los guantes Funciona como un bisturí de chakra Pero es algo inteligente Murmuró la pelirroja inclinando la cabeza Buscando un mejor palabra Reacciona al propósito del médico Haciendo exactamente lo que quiere que suceda Con un médico como Tsunade debería ser sencillo cortar piel y carne Retirar los fragmentos de hueso y cerrar la incisión Shizune asintió habiendo probado el sello No importaba si tu mano temblaba El bisturí parecía no moverse Cortaba lo que tenía que cortar y nada más Podría imantarse para poder recoger los pedazos de hueso o madera Como si fueran metal y lo mejor Podía cauterizar venas y arterias momentáneamente de ser necesario Ahora, el segundo sello que se tendría que usar en ti es Muy similar al que puse en la habitación Siguió la pelirroja en modo profesora Se aplica en la zona específica del cuerpo que necesita operación Y crea una especie de eco de la zona en la que se puso mucho más claro y amplio Todo lo que el médico haga en esta proyección se hace en tu cuerpo Y el sello puede hiper impulsar tus células para ayudar en la curación Tsunade estaba impresionada con este último sello Especialmente porque en las pruebas se demostró que casi replicaba al efecto de regeneración de las lagartijas En el futuro quizá podrían incluso replicarlo para que pudiera regenerar brazos, piernas perdidas Por el momento solo ayudaba al médico en la curación Impulsando las células y permitiendo una mejor operación El problema radica en que también está preparado el cuerpo para aceptar ese hiper impulso Explicó Shizune con profesionalismo en tu caso No tienen un sistema circulatorio de chakra adecuado para algo como esto Es un gran riesgo usarlo sin comprender todo esto El sello podría usar demasiado chakra quemando tus bobinas y terminando tu carrera de todos modos Kusina asintió de acuerdo Tenían que ver todo el panorama y con eso decidir si lo harían o no ¿Pero con esto el porcentaje de que la operación sea un éxito aumenta cierto? Cuestionó Gai Tsunade asintió definitivamente Tendré que asegurarme que el sello no absorba demasiado chakra para quemar tus bobinas Pero puedo hacerlo, esta sería la mejor opción De otro modo el riesgo aumenta Le, Gai y Tenten se miraron por un momento Neji estaba demasiado metido en su desprecio por su clan para preocuparse por su compañero y visitarlo Era una verdadera decepción para Gai Es más, ya había dado su informe y dudaba que Neji consiguiera un puesto más allá de Chinin Eso sí podía mejorar al menos un poco para que su perfil psicológico le permitiera el ascenso Los tres lo discutieron por un par de minutos Antes de asentir Hagamos lo murmuró Le aún decidido De todos modos, en este momento su carrera ya estaba en peligro Prefería arriesgarse Bien, entonces tendré todo preparado pronto Dijo Tsunade Había que seguir algunas pautas Incluso con Le siendo amigo de Naruto te avisaré cuando es el día de tu operación Las tres mujeres salieron de la habitación dejando atrás a un equipo Gai ansioso y nervioso Pero optimista por lo que se venía Estaban seguros que todo saldría bien Y Le se recuperaría para continuar con sus equipo y mejorar como ninja Con esos sellos estaban seguros que todo saldría bien La nave había aterrizado dentro de una fortaleza realmente horrible Daba la apariencia de una fábrica del mal Este Dotto definitivamente necesitaba dejar de ver películas baratas sobre villanos Además, necesitaba algo de calefacción El lugar era frío incluso para Yuki no Kuni Se encogió de hombros mentalmente y continuó con su recorrido tranquilamente El enje estaba demasiado infravalorado Ya se había infiltrado en dos de los juguetes de Dotto Y también tenía que contar la infiltración en el campamento de Oto Cuando la serpiente pedófila decidió atacarlos por un berrinche Aunque quizá eso tenía más que ver con que él podía literalmente transformarse en otra persona Así había nacido Naruto después de todo Con un enje tan bueno que si no sabías del cambio Literalmente podría ser esa otra persona Y eso combinado con su fantástica imitación No era por presumir, pero posiblemente no encontrarían mejor réplica Quizá ponerse una empresa de cine o volverse un comediante a medio tiempo sería una buena fuente de ingresos Siguió recorriendo la fábrica aprendiendo todo lo que pudo y buscando información La mocosa malcriada no iría a ninguna parte y el original aún estaba algo lejos Con Sakura y el par de emos en blanco y negro Saludó tranquilamente a un par de los yukinin que pasaron cerca y continuó su camino Encontró donde construían esos juguetitos de Dotto y sonrió con emoción Por fin su oportunidad por causar caos y destrucción en su máxima expresión Se coló rápidamente en una sección evitando hábilmente a algunos inmecánicos No sabía ni qué eran Colocó papel bomba mejorado en algunos sitios Mientras estudiaba los aparatos Había algunos lanzadores de kunais para la muñeca Había más armaduras de chakra e incluso encontró un extraño aparato Que era similar en apariencia a un engrane Tenía cierto parecido con las armaduras Buscó rápidamente información sobre esa cosa Que por suerte no fue difícil de encontrar Esa cosa se colocaba en el estómago de un ninja Y de alguna manera chupaba las reservas de chakra del cuerpo Bastante impresionante Aunque peligroso Miró a su alrededor buscando más información Encontró los planos de la cosa esa Y como se hacían Tomó todo y lo llevó a un horno cercano Quemó todo rápidamente Y luego puso papel bomba en cada uno de los hornos que encontró Esto era de lo que hablaba Destrucción del mejor calibre Estaba seguro que no quedaría nada detrás del caos En el que caería ese remedio de castillo Con eso salió de la fábrica y siguió el camino En busca de más lugares para destruir O más información interesante Su siguiente parada resultó ser el comedor Tan austero y frío como el resto del lugar Aunque la comida olía deliciosa Lástima que no tuvieran el caldo de los dioses Dudaba que un lugar como este potrero Supiera sobre la verdadera comida De todos modos Lo más seguro es que solo comían raciones militares Ignorando sus pensamientos Su estómago lo llevó directo a la fila Para pedir comida El muy desgraciado estaba rugiendo Traidor pensó para sí mismo Pero comenzó a salivar cuando vio la comida No eran barras de racionamiento Pero eso ya lo sabía Gracias al olor En su lugar había una variedad de comidas Aunque nada demasiado caro Supuso que incluso Dotto no podía darles a sus hombres buena comida O posiblemente tomaba lo bueno y dejaba las sobras para el resto Eso sería mucho más probable Tomó rápidamente algo de comer Y se dirigió a una mesa metálica e incómoda Se sentó, retiró su casco Y comenzó a comer rápidamente Sabes que no hay necesidad de comer Tan apresurado Dijo alguien a su lado Casi se atora Aunque logró evitarlo Regreso a ver quién le hablaba Y se encontró con Fubuki Con una plato de comida Y sentándose a su lado La mujer no estaba usando su armadura Es más Estaba usando ropa realmente Y favorecedora Algo que supuso Sería uno de esos sostenes deportivos Que hacían tentadores a sus pechos Y una licra hasta el medio muslo Tenía una figura increíble Aunque no era de sorprenderse Considerando que era una ninja Tenía unas piernas largas y pálidas Su trasero ciertamente era un espectáculo Y ahora que podía verlo de cerca Parecía aún más hermoso Y su cabello rosa pálido Que enmarcaba su rostro Podía decir sin lugar a dudas Que era un belleza Una belleza comparable a sus amigas Evitó sonrojarse Y se hirió un poco Sí, lo siento La peligrosa lo regresó a ver Con esos hermosos ojos verdes Y se encogió de hombros Tampoco necesita ser tan formal Murmuró Comenzando a comer junto a él Fubuki le recordaba un poco a Sakura Puso sus ojos en el plato Frente a él Intentando no sonrojarse una vez más Sakura aún le parecía realmente hermosa Aún estaba completamente enamorado de ella Pero estaba comprometido con Temari Y no se podía hacer nada Sakura, Ino y Fubuki Cualquiera de ellas estaba fuera de los límites Bueno al menos Temari también le gustaba Si lo hubieran comprometido con alguien que no conocía O que no le gustaba Y estarían contando otra historia Dentro de Naruto el zorro comenzó a reírse nuevamente Y dejó que las feromonas se esparzan No demasiado lejos o fuerte Para no terminar afectando a alguien más que la peligrosa La respiración de Fubuki se hizo más trabajada Y restregó sus muslos juntos inconscientemente Miró a su alrededor por un momento Antes de poner sus ojos en el chico a su lado Parpadeó cuando vio el cabello pelirrojo por un momento Pero también veía alguna especie de imagen superpuesta Una imagen similar a un zorro Negó con la cabeza y volvió a su comida Estaba alucinando por el cansancio El cansancio y esa comida que Dotto les daba Lo más probable es que ya estuviera pasada Siguió restregando sus muslos cada vez más caliente Pero sin darse cuenta de lo que sucedía Intentando apartar la sensación Comenzó a conversar con Naruto El pelirrojo viendo el estado de la chica decidido aprovecharse Usó la misma táctica que con Temari Aunque esto era algo más importante que ganar un torneo De ese modo se enteró de los planes de Dotto Queriendo tomar el tesoro de Yuki no Kuni para él Crear más y mejores armaduras de chakra Crear más de esos dispositivos que succionaban el chakra Y con eso conquistar las naciones Al parecer el único de los tres ninjas con los que pelearon Que estaba completamente con Dotto era Nadare Fubuki y Mizore se habían unido Cuando les dijeron que el anterior Daimyo Estaba llevando al país a la ruina No es que en ese momento no lo estuviera Pero esperaban que una vez tengan el tesoro de Yuki no Kuni Las cosas mejoraran También logró sacarle con algo más de esfuerzo El cómo conseguirían el tesoro Así se enteró que necesitaban Y como se veía el cristal hexagonal Creó una copia tan exacta que incluso Dotto lo confundiría Y creó un clon de sombra discretamente para pasar la información Fubuki medio borracha por las feromonas Ni se dio cuenta de toda la información que entregó Estaba tan caliente que le faltaba poco Para saltar sobre Naruto y violarlo allí mismo Naruto por supuesto se dio cuenta del extraño comportamiento de la peligrosa Y se sintió algo extraño Estaba comenzando a sentirse de ese modo con las chicas Por supuesto ahora sabía mucho más de las mujeres Pero su educación aún no estaba tan completa como la de otros No entendía cómo es que su cuerpo reaccionaba ante una mujer hermosa Y el que nadie le hubiera dado y la charla Bueno tenían un pelirrojo bastante ignorante con un poder muy peligroso Y un zorro demonio que no tenía escrúpulos Esa situación era una bomba de tiempo El pelirrojo miró a su alrededor rápidamente No quería causar un escándalo así que se levantó Y tomó a la pelirrosa del brazo para llevarla con él Salieron del comedor y no fue difícil obtener la dirección de su habitación Pero no espero que ni bien abriera la puerta La pelirrosa lo agarrara del rostro y lo besara con fuerza Estaba tan sorprendido que Jadeo Abrió los ojos y se dejó llevar hasta la cama Por suerte su entrenamiento y sentidos le permitieron recuperarse rápido Y con un apretón rápido en el cuello Fubuki estaba dormida sobre él Su rostro se puso rojo neón al sentir a la hermosa mujer sobre él Se levantó rápidamente acostando a la mujer y dejándola tapada antes de salir corriendo Respiró en un intento por tranquilizarse y siguió diciéndose como un mantra que tenía que concentrarse en la misión Ya mismo llegaría el original así que tenía que comenzar a moverse ahora sí Aún así, sentía algo incómodo su pantalón y estaba removiéndose a cada momento en un intento infructuoso por calmarse Encontró fácilmente el camino hacia las celdas, que en su arrogancia no estaban siendo vigiladas Posiblemente porque pensaban que el frío evitaría que cualquiera persona bajara allí Extendió rápidamente su sentido sensor y encontró el chakra de Koyuki con facilidad Corrió rápidamente por las paredes de hielo ignorando los esqueletos congelados en las celdas Y encontró a la princesa mimada haciendo muecas en su prisión momentánea ¿Cómo demonios llegaste hasta aquí? Preguntó la princesa asombrada al verlo aparecer Sonrió arrogante y se encogió de hombros por la puerta principal Puso su mano sobre los barrotes y una corriente eléctrica le recorrió el cuerpo Es imposible, te matarás murmuró Koyuki levantándose sorprendida Naruto se miró las manos por un momento y sonrió Eso no dolió nada, la verdad era que estaba más sorprendido Esperaba que al ser un clon ese tipo de ataque o protección lo deshiciera Volvió a agarrar los barrotes ignorando lo mejor que pudo la electricidad e hizo fuerza llenando de chakra sus músculos La reja se rompió con un gemido El sistema defensivo no sabía que hacer Ahora que la reja estaba rota y causó pequeñas explosiones en toda la puerta Después de unos segundos el humo salió desde donde la reja se unía a las paredes Si todo volvió a la normalidad vamos murmuró Naruto agarrando la mano de Koyuki y sacándola de la celda La cargó rápidamente y comenzó a subir la pared de hielo para asombro de la peli azul en su espalda Ya estaba a medio camino cuando escucharon la explosión Naruto sonrió sabiendo que el original había llegado Siguió subiendo, pero ahora en la dirección en la que sentía al original No le tomó mucho tiempo encontrar al grupo Todo el grupo estaba reunido y los clones estaban causando distracciones Que comenzó Koyuki al ver dos Naruto Princesa saludó Kakashi casi desinteresadamente Incluso estando en medio de una base enemiga me alegra verla bien Tomásteme cristal hexagonal acusó molesta Kakashi abrió la boca, pero fue interrumpido por Naruto De hecho, ese fui yo murmuró sacando el collar Los ojos del junín degradado se estrecharon al notar no solo la perfecta copia Sino que sabía que ese no era el original Aún así, el pelirrojo no entregó el collar Mientras el clon la dejaba en el suelo y le daba la mano a Naruto para desaparecer Koyuki miró por un momento el cristal antes de hacerles una seña para que la siguieran El pelirrojo sabía de donde los estaba llevando Después de todo se recorrió toda la fábrica antes de ir a rescatarla Llegaron al salón del trono donde se encendieron las luces y Dotto mostró su asqueroso rostro A todos bueno, bueno se burló el hombre con una sonrisa bien hecho Koyuki extendió la mano esperando que le entregaran el cristal Pero nadie se movió Ahora entregame el cristal hexagonal La princesa dudó por un momento antes de mirar a Naruto no lo tengo El hombre molesto gruñó y miró a los ninjas El pelirrojo debía ser quien lo tenía De otro modo su sobrina no lo hubiera visto Con un gesto de su mano Nadare y Mizore aparecieron Miró al líder del grupo al no ver a Fubuki y gruñó una vez más al darse cuenta que el hombre no sabía dónde estaba Si la perra lo había traicionado la haría pagar tráiganme el cristal Inton Ingaki, elemento hielo Era de hielo, dijo Nadare, colocó sus manos sobre el suelo y todo el salón se congeló Incluso nieve comenzó a caer del techo Inton Tsubame Fubuki, elemento hielo Tormenta de golondrinas, dijo Mizore al mismo tiempo, lanzando las golondrinas hacia el grupo, pero principalmente hacia Naruto Se separaron rápidamente Kakashi protegiendo a la princesa Katon Karikran, elemento fuego Bomba dragón de fuego, gritó Sasuke lanzando un chorro de fuego increíblemente caliente que derritió con facilidad las golondrinas Oye idiota llamó la atención Naruto, Toto lo regresó a ver y frunció el ceño ante la señal de mano y la sonrisa arrogante del pelirrojo Sabes que los hornos son los mejores para explotar cosas y que cause un gran daño Toto abrió los ojos al entender que es lo que iba a hacer, abrió la boca para gritarles a sus dos ninjas cuando Naruto activó los papeles bomba Todo el castillo se meció ante la magnitud de la explosión, incluso el pelirrojo cayó al suelo por la explosión y estaba más que claro que cualquiera que estuviera cerca en la fábrica de armas no había sobrevivido, todo el lugar había desaparecido junto con sus inventos Cuando por fin el castillo dejó de temblar y pudieron levantarse Naruto comenzó a reírse, si bien no había esperado que la explosión fuera tan fuerte de todos modos el plan fue a pedir de boca Por su parte Toto miró al pelirrojo temblando de ira, arrancó su ropa dejando ver la armadura de chacra negra que llevaba debajo y comenzó a hacer señales de mano en ton Kokurik Mufxetsu, elemento hielo, ráfaga del dragón negro, gritó con furia, estiró el brazo y de ella salió volando una ventisca congelante de color negro que rápidamente tomó forma de dragón Sakura apareció a un lado de Toto y con una potente patada le rompió un par de dientes al hombre y lo mandó a volar Esa armadura solo los atrofia murmuró Kakashi corriendo hacia nadar para que no pueda ayudar a su líder De hecho, eres más débil que la última vez que te vi siguió terminando de hacer señales de mano katon Menka, elemento fuego, gran flor de llama Saltó lo más alto que pudo rápidamente y en el aire escupió tres bolas de fuego que recorrieron la distancia entre Kakashi y nadar bastante rápido y mtón Rino Kabe, elemento hielo, muro de hielo Colocó sus manos en el suelo y una pared de hielo se formó frente a él, pero no sirvió de mucho Las tres bolas de fuego tocaron el suelo a su alrededor y explotaron en una llamarada de fuego enorme con forma de flor La pared de hielo no tuvo oportunidad, su barrera de chakra logró protegerlo de morir, pero el calor casi lo cocina vivo Todo terminó cuando Kakashi apareció junto a él con un kunai en la mano y lo clavó con fuerza en el centro de su armadura Llegando al cuerpo, eso no fue el problema, la armadura una vez destrozada lo electrocutó de adentro hacia afuera Mientras tanto Mezore intentó acercarse hacia Dotto, fue detenido por Sasuke Lastimosamente en su arrogancia no tomó en cuenta el tamaño y la fuerza física del hombre El yuki nin evitó el kunai dirigido hacia su armadura, el brazo mecánico soltó humo y se disparó hacia el rostro de Luchia Sasuke logró levantar su guardia, pero fue mandado a volar hasta chocar dolorosamente contra la pared del salón Sakura tuvo que acercarse para poder salvarlo antes de que Mezore terminara con el Dotton Hibanshindam, elemento tierra Agitación de tierra, Sakura colocó su mano sobre el suelo que comenzó a temblar una vez más Mezore tuvo que detenerse y saltar hacia atrás por las rocas filosas que se levantaron para empalarlo Dotto se levantó desde donde fue lanzado rápidamente y gruñó al notar al pelirrojo enfocado en Mezore y Mton Aishuta y Mukapuseru, elemento hielo Tiempo congelado cápsula Un ola de hielo enorme se formó desde el suelo congelado y se movió hacia el pelirrojo Naruto miró el hielo que se le abarcaba, terminó de hacer señales de mano, pero no atacó a Mezore y se concentró en el debilucho que tenía por Liderfton GMKKHM, elemento viento Gran cañón del vacío Escupió una ráfaga de viento increíblemente potente que hizo un hueco en la técnica de hielo por la que pasó Naruto Su guadaña apareció en su mano derecha, lo que causó que Dotto lo vea con sorpresa sin saber de dónde demonios había salido el arma Comenzó a hacer más señales de mano y se preparó Inton y no terminó el ataque cuando sintió como algo lo apresaba por el pie y lo jalaba con fuerza Gritó por la sorpresa y notó enseguida que era una cadena negra que salía de la espalda del pelirrojo ¿Qué mierda? El pelirrojo siguió avanzando y movió su guadaña con facilidad practicada, tendría que agradecerle a Itgao Dotto levantó su mano esperando que la barrera de su armadura actuará, la barrera se formó, pero igual que con la cadena en su pie, la guadaña atravesó la barrera anulando el chakra El brazo de Dotto salió volando por un lado y su cabeza por el otro Mientras tanto Sakura estaba haciendo buen uso de los pocos Jutsus Doton que sabía gracias a Anko Pero su falta de entrenamiento hasta hace poco no estaba ayudándola, por suerte para ella Kakashi no parecía estarse comportando como un idiota y se concentró exclusivamente en Sasuke Inton Tsubame Fubuki, elemento hielo Tormenta de golondrinas, gritó el peliblanco Mizore abrió los ojos sorprendido al ver como copiaban su Jutsu, levantó sus brazos sonriendo cuando la barrera lo protegió Eso evitó que viera a Sakura que se deslizó debajo de su cuerpo y con una patada directa a la rodilla, no solo lo desestabilizó, sino que terminó partiendo el hueso de la rodilla en cientos de fragmentos mierda Y gritó el moreno por el dolor y a pesar de estar cayendo de cara al suelo estaba por usar su brazo para atacar a la peligrosa Pero Kakashi apareció detrás de él con su mano brillando por la electricidad Chidori La barrera soportó la carga, pero el Jutsu estaba hecho para perforar, con el suficiente chakra podía atravesar incluso el acero de los kunais que estaban hechos con un metal especial que literalmente se alimentaba del chakra La barrera se rompió llevándose la mayor cantidad de poder del Jutsu, Mizore solo sufrió una pequeña quemadura en su espalda y la mano de Kakashi no perforó el traje Pero eso le dio tiempo a Sakura aún frente a Mizore para superar nuevamente la guardia de Jukinin y clavar el kunai en el cuello Cuando todo terminó los ninjas revisaron el lugar por si acaso alguien más aparecía Pero la explosión de Naruto atrajo la mayor cantidad de atención y lo más probable ni siquiera sabían que se estaba llevando otra lucha en el castillo Koyuki a un lado donde la había dejado Kakashi, los veía con los ojos abiertos Primero porque nunca había visto ese tipo de muerte, pero también por la efectividad de los ninjas de Konoha Bueno excepto por Sasuke quien arrogantemente perdió la conciencia casi al inicio de todo Se reunieron rápidamente donde estaba Koyuki y recogieron a Luchia inconsciente Estaban por moverse una vez más cuando Fubuki apareció Vio a Naruto y se sonrojó, no estaba del todo segura, pero podía jurar que lo había besado Lo había besado con más pasión de la que sabía que podía generar, pero todo eso estaba algo distorsionado así que no sabía si era cierto o no ¿Vienes para pelear? Preguntó Kakashi mirando los cuerpos de sus compañeros y líder, Fubuki también miró los cuerpos y negó con la cabeza No creo que tenga un resultado diferente al de mis compañeros o si? Respondió con tranquilidad supongo que ahora soy una prisionera suspiró y miró a Koyuki con el ceño fruncido Y supongo que ahora podrás terminar por destruir este país tal como lo intentó tu padre La pelia azul frunció el ceño confundida, durante toda su travesía había estado recordando cosas En ningún momento parecía que su padre estuviera intentando destrozar el país de que hablas Tu padre estaba llevando el país a la quiebra con sus experimentos Los gruñó la peligrosa, se tranquilizó y lo pensó por un momento aunque quizá lo mismo estaba haciendo Dotto Pero al menos él iba a usar el tesoro en lugar de dejarlo escondido acumulando telarañas Koyuki frunció una vez más el ceño, por lo que entendía, Dotto los había convencido de atacar a su padre con la excusa de que estaba llevando el país a la quiebra Miró a Naruto por todo un minuto recordando lo que le había dicho durante todo su recorrido por Yuki no Kuni Kakashi llamó su atención y le entregó el cristal original, la pelia azul lo miró tanto como al pelirrojo Apretó su mano y se decidió supongo que podríamos ver que es el tesoro de Yuki no Kuni Dio media vuelta sonriendo ante la cara de sorpresa de Fubuki ¿Qué hacemos con ella? Preguntó Sakura aún lista para atacar Traiganla respondió la princesa No les tomó mucho tiempo recoger a los productores de la película emocionados con todas las grandes escenas que recopilaron Subieron a los camiones y fueron directo a donde su padre supuestamente escondió el tesoro Salieron de los camiones con una Fubuki ahora sin su armadura y puesta un sello supresor de chakra bastante rudimentario Koyuki se acercó al pilar donde tenía que colocar el cristal y activó la máquina El pilar se iluminó seguido de varios cristales que rodeaban el sitio formando un copo de nieve gigante Y luego unos pilares que parecían de roca también lo hicieron Vapor salió de algunos sitios, la nieve comenzó a derretirse, el hielo también lo hizo y de repente riachuelos se formaron El calor siguió subiendo hasta el punto en que tuvieron que quitarse los abrigos El hielo terminó de derretirse y de repente estaban parados sobre césped, césped que estuvo congelado por quien sabe cuando tiempo Ya veo murmuró Kakashi entonces ya no es Yuki no Kuni, ahora sería Haru no Kuni Koyuki, Fubuki y varios de los que se rebelaron contra Dotto entendieron enseguida lo que había intentado hacer Shinsetsu Kazahana, darles un país que no dependiera de otros, darles un país que pudiera prosperar por su cuenta Darles un futuro, Sandaik se lanzó a llorar, Koyuki por el contrario estaba algo confundida, conmovida y asombrada Y por primera vez desde hace mucho, pudo volver a llorar sin necesidad de las gotas falsas Se acercó a Naruto y lo abrazó para celos de Sakura Gracias, desde ahora en adelante seguiré tu ejemplo y cuidaré de mi gente Naruto sonrió y le devolvió el abrazo incluso cuando sintió un escalofrío Sakura en verdad estaba molesta parece que ahora si eres una vendedora Sakura se adelantó lista para un pelea más Mientras Kakashi aún cuidaba a Sasuke y Fubuki por el momento estaba más interesada en ver todo a su alrededor y corte Se imprime gritó Makino asustando a algunos de ellos que ni siquiera recordaban que el hombre los grabó durante todo el camino No pudieron hacer más que reírse mientras el director decía cosas como Técnico Loro Revolución del Cine y algún premio que seguro ganaría Bueno gente ese fue el capítulo número 18 de este fanfic Espero que haya sido de su agrado Si es así dejen su like y suscribanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic Eso ha sido todo por hoy Aquí se despide Shiki Fujin, Teorías Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo Adiós